Con la resaca de la cena de gala en el Palacio de Cristiambor a la que nuestros reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, fueron invitados, junto a los príncipes herederos, Federico, 55 años, y Méride Dinamarca, 51 años, han estrenado su agenda conjunta con un primer homenaje a los caídos en la Ciudadela. Un acto muy solemne para el que la hija de Paloma Rocasolano ha optado por un elegante vestido verde bajo un abrigo de corte o bursa y sencamel. Pero al margen de su estilo en el vestir, lo que ha vuelto de nuevo a acaparar la atención de periodistas y especialistas en estilismo son las joyas que la mujer de Felipe VI ha lució. Doña Leticia nos ha sorprendido así con unos preciosos pendientes de esmeraldas y brillantes de muchísimo valor que ya lució en 2016. En Cotilleo.es sabemos de dónde salen. Se trata de unas exclusivas piezas que forman parte del joyero personal de la reina emérita y que van a juego con un exuberante collar. Aunque en este caso la madre de Leonor y Sofía ha optado por no ponérselo, llevando sólo los pendientes y combinados como no podía ser de otra manera con el anillo de coreterno. Seguro que te estarás preguntando, ¿cómo le habrá sentado a Doña Sofía que su nuera haya usado sólo parte del pack de joven? A su lado, Mary de Dinamarca, quien en esta ocasión casualmente ha vestido muy parecida a nuestra reina. La princesa ha optado por una estética muy similar al de su invitada pero con un abrigo blanco como protagonista. Debajo de esta preciosa pieza, un conjunto de jersey negro, falda de tweed gris con medias tupidas y salones negros. Tras este acto, Felipe y Leticia se separaron pero sólo durante unas pocas horas. Don Felipe se dirigió al foro empresarial España-Dinamarca, mientras que la expresentadora de telediario de TVE estuvo dando un agradable paseo por el módulo de niños del Regio Hospitalet y el del Hospital Mary Elizabeth Hunt.